Bueno, yo soy Mario Piacenza, soy gerente general de MEVIR, que es donde estamos. MEVIR es una institución del Estado Uruguayo que está bajo el derecho privado, que tiene como sus principales objetivos tratar de que la población rural, la más vulnerable y de extrema pobreza, pueda ejercer el derecho a la vivienda digna. Las políticas se desarrollan en función de esos objetivos. Con respecto a la pregunta y la importancia que tiene la tierra y el acceso a la tierra en nuestro país, culturalmente la tierra está arraigada a cada uno de nosotros y forma parte del desarrollo del país. Históricamente y en estos tiempos también. El 75% de nuestro comercio exterior proviene de bienes que se originan de la tierra. La mayor parte de las inversiones están en la tierra. Y el acceder a la tierra forma parte de las posibilidades de desarrollo también individual que ello tiene. Las posibilidades de acceder se han trabajado durante los últimos gobiernos del Frente Amplio en facilitar el acceso y sobre todo sacar los obstáculos que había para que sea una acción absolutamente democrática, que la tierra, sobre todo a través del Instituto Nacional de Colonización, que es el medio, la institución que el Estado tiene para administrar las tierras públicas, pueda facilitarle a aquellos ciudadanos de menores recursos tener la posibilidad que tengan de generar su propio desarrollo, al igual que ocurre en distintas franjas sociales de nuestra sociedad. El Instituto Nacional de Colonización a su vez ha tenido una priorización dentro de las políticas agrícolas en compra de tierra, ha comprado muchísima tierra, ha luchado en parte con la extranjerización de la tierra porque ha comprado tierras en manos de extranjeros y también de nacionales. Hay normativa nueva que facilita o por lo menos le da más chance al Instituto de Colonización de comprar más tierras y en este momento se está tratando de distribuirla de la mejor manera posible para justamente crear y generar posibilidades y accesibilidad a la gente con menos recursos de poder acceder a un pedazo de tierra con las posibilidades de generar a su vez desarrollo de las propias familias, de los propios proyectos productivos y obviamente del país en general. La otra pregunta era... La otra pregunta es, ¿cómo se accede a la tierra? Bueno, el acceso a la tierra en el país lo pueden comprar cualquier ciudadano puede tener. Se ha reglamentado últimamente para conocer los dueños. Nosotros queremos saber quiénes son los dueños de la tierra. Por eso hay normativas sobre también sociedades anónimas a nivel privado de compra. Los extranjeros pueden comprar, no así los países. Existe una franja, digamos, de soberanía sobre los límites. Digamos que su acceso ahí sí es un poco más restringido. Y después el Instituto de Colonización, como hablaba anteriormente, es de parte del Estado el actor más relevante, digamos, y distribuidor y democratizador del acceso a la tierra para aquellos que están fuera del mercado. La tierra ha tenido, a su vez, un incremento en su precio en los últimos años casi exponencial, donde ha aumentado la brecha de acceso. La posibilidad, cada dólar que aumenta una hectárea de tierra, separa y aleja las posibilidades de los que tienen menos recursos de acceder. Bueno, en esa brecha es la que ha trabajado y la que está trabajando Colonización. Y después el propio mercado, mercado de capitales, de inversiones, de productores, fondos internacionales que vienen a hacer inversiones en renta. Se trata de que las inversiones en renta sean productivas y no tanto especulativas. Y bueno, los distintos procesos que han tenido en los últimos años productivos, el de la forestación, el de la soja, básicamente, ha llevado a que en algunos lugares, en algunos sectores del país, haya y exista una concentración bastante grande también de tierra que en algunas manos de empresas extranjeras, atadas directamente a algunos sectores, por ejemplo, el forestal, que ha cambiado un poco la fisonomía del mapa nacional. ¡Ahora!